Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión vamos a hablar de 7 series de mangas que fueron publicadas en el país pero que fueron canceladas no por el público señores nada que ver sino por las propias editoriales por la economía o por azares del destino tal vez pero vamos a verlos en profundidad un poquito porque siempre 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 se pueden rescatar estas series siempre que haya un público ferviente con ganas de romperles las paciencias a los editores actuales se puede recuperar ciertas licencias pero hay licencias que quedarán en el olvido hay licencias que lamentablemente tendremos que decir pucha me quedó la colección por la mitad no la voy a poder completar a menos que intentemos frankestinearla con ediciones de otros países así que vayámonos derechito al vicio para recordar un poco que series fueron cortadas en el país en argentina y por qué no en esta parte del mundo que todos olvidaron empecemos con la número uno a esto no es un top señores no es un top como diría el maestro otros que hace tiempo dejó de hacer tops ahora que lo pensamos o pucha pero bueno no es un top pero empecemos con el primero que es change 1 2 3 change 1 2 3 de los autores iku sakaguchi o iku sanguchito y shiru y wasawa que era el que hacía los dibujos era una serie de solamente 12 tomos nada más una serie de 12 tomos pero qué bueno qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó para que no se llegaran a publicar todos los tomos para que terminara cortado en el país bueno acá hubo una época en la que ciertas ciertas publicaciones ciertas series venían traídas de españa como también se sabía que algunos mangas eran impresos en españa porque los costos eran mucho más baratos pero entonces acá hubo una transición de qué series se van a pasar ahí qué series se iban a deprimir acá y se terminó cortando change 1 2 3 pero bueno la serie de que trataba nos presentaba a kosuke gawa que era un estudiante de instituto un estudiante re piola re tranquilo pero era un poquito friki y otaku entonces el tema es que se va a enamorar de una piba la piba llamada motoko que también tiene una actitud bastante reservada parecida a él el tema es que la piba iba a sufrir una crisis que la haría transformarse en otras pibas en hibiki en fujiko y en mikiri entonces mientras se iba transformando el piba iba teniendo esta relación de apa me enamoré de la piba tranquila o de estas otras personalidades más suculentas y a la vez también iba a ser recíproco la cosa entonces era una especie de comedia x y comedia harem comedia va y no era un harem era un harem todo en uno entonces tu waifu era todas en uno pero bueno la serie bueno no se terminó de completar imprimiéndose en el país pero si tenías la edición española para completarla de ibrea pero bueno eran solamente 12 tomos y eso a muchos les dejó como porque me cortan la serie yo había ponido acá mis expectativas pero en fin pasemos a la siguiente serie y en esta ocasión es una serie de la editorial larp estamos hablando nada más y nada menos que el del legendario triun maximum porque 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 la larp había publicado varias varios exitazos de la sanación en su momento entonces publica esta serie trigan que había sido un exitazo el anime que se lo pasaban todas las noches por cartón network todas las noches por tsunami era lo más y solamente tenías dos tomitos de la serie original y después la serie maximum que expandía toda la historia era una barbaridad lo hizo en un formato de bolsillo bastante accesible bastante copado no tenía muchas cosas malas que decir la verdad que no no era un lujazo como lo vemos hoy en día con ediciones con sobrecubiertas hot stamping o cosas de tamaños mucho más grandes pero qué pasaba la historia la estrella de por sí se trata de un debajo que es un forajido en un mundo medio del medio oeste con un poco de mecánicas y medio cyberpunk pero que el person protagonista no era el típico forajido que te caía mal y que era rebelde era una cosa mucho más copada comía donas estaba solo era recopado pero tenía un precio por su cabeza de más de 300 millones de japodólares no sé qué dólar qué precio le ponían a exactamente pero bueno iba a ser perseguida por dos por dos agentes de de seguro de una agencia de seguros básicamente pero era un escándalo era una locura la serie era comedia pero también seguían pero era una cosa bárbara entonces porque la dejaron colgando porque la editorial fundió fundió entonces que al fundirse la editorial fundieron varias de sus licencias cortaron todas las relaciones son cortaron otras de cada ocagua que tenían entonces nos despedimos de tribún sin siquiera poder comenzar la así que eso fue un adiós para el tribún máximo y luego 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 porque pasemos ahora de nuevo a la editorial y brea con seiko no cuáser otra vez con estas series que venían traídas de españa directamente que eran importadas seiko no cuáser es de hiroyuki yoshino y kenet susato me parece que era el pibe que va el viejo me parece que era el tipo que hizo mayheim el de los si me parece que era pero ahora la serie tenía 24 tomos en una serie larga una serie potente qué tipo de serie es si conocó a ser bueno la serie es un son en de acción con un harem tremendo encima o sea con una gran dosis de equis pero muy visual muy identificable como así si esto es un harem equis la cala luna era una serie de estilo high school de ext y en ese sentido del género por así decirlo y tenía 24 tomos parecidos a las ediciones japonesas donde veíamos que alexander sasha nikolaevich porque tenía mucho de ruso esto era un pibe de pelo plateado que se iba a un colegio más o menos de bonjas a la academia mihailov donde estos pibes con poderes alquímicos se llamaban cuáceres cada uno tenía como una habilidad de manipular un elemento de la tabla periódica uno podía hacer cosas de oro o fuego no sé cosas así re locas pero entonces el poder de sasha solamente podía hacerse más fuerte gracias a chuparle las tetas a sus compañeras y tenemos a la protagonista que es una típica tipo ruda su mere por así decirlo que le va a dar sus poderes y va a tener este acercamiento con él pero la cosa es que el protagonista es como es muy pibe comparado con ella aún así tiene el repoder se la revanca y tiene que pelear contra los que quieren robarle la pintura original de la virgen maría que es la pintura que tiene un poder re loco para estos alquimistas entonces la serie tenía estas cosas raras tipo como te mezclaba un poco alquimia te mezclaba un poco de tetas y era fanservice puro de acción y de idear en fanservice puro pero bueno si a vos veías los diseños los diseños del dibujante son una masa son una bomba total las portadas que parecían un poco simplificadas también tenían el alto diseño papu o sea vos completas esta colección y tenés altos tomos en tu biblioteca pero bueno no se llegó a traer todos los mangas de españa al país por import y se quedó colgando para muchos eso sí los que querían pedirle a su comiquería lo podían hacer pero ya no era por importación ya no tenía este precio baratelli pero bueno pasemos a otra serie de ibrea porque ibrea no es el mismo ibrea de ahora no es el mismo ibrea del pasado tuvo como tres escalafones tres evoluciones totales para hacer el ibrea que conocemos hoy en día y lo vamos a profundizar en un podcast muy pero muy al pedo con mucho café con muchos bizcochitos con muchas ganas lo vamos a hacer pero bueno en esa idea de en ese ibrea del pasado nos encontramos con world of naru world of naru también conocido originalmente como naru no sekai era hecho por tomohiro marukawa en una serie de solamente 13 tomitos que fue publicado en argentina con el mismo estilo que se publicó en norteamérica pero qué pasa con world of naru bueno acá nos cuentan la sinopsis que en un día de lluvia después del colegio una chica muy extraña se roba el corazón de casuto itzuka su nombre es naru una nace y resulta ser una alienígena es de personalidad humilde y normal pero tiene la habilidad especial de teletransportarse ahora que su amistad con ella ha comenzado cuál será el futuro de casuto una popular comedia romántica de ciencia ficción que mezcla un inocente amor de secundaria con la más intrincada conspiración intergaláctica es un flasheo cósmico para resumir tela pero bueno qué pasa con la protagonista qué pasa con la serie world of naru parece bastante básica para ser una alienígena parece bastante japonesa parece bastante no japonesa en el sentido despectivo ni nada por el estilo sino en el sentido que es una estudiante de secundaria pero que además es una alienígena la serie tira a ser una comedia romántica con cosas flasheeras pero no sé si llegó a convencer al público porque ya estaba este arquetipo armado en otras series ni siquiera te las voy a mencionar porque vas a encontrar una lista enorme pero wolf of naru según dicen no vendió lo suficiente wolf of naru tuvo un problema con la editorial para poder sacar los otros tomos y quedó colgadita y creo que por el tomo número 8 queda ahora pasemos por una de las series más pedidas que cuando se nombró cuando se dijo la vamos a aplicar en el país hizo que la editorial larp tuviera o sea subiera de nivel increíblemente pero de a poco nos iría decepcionando estamos hablando nada más y nada menos que de monster monster de naoki kurasawa que va urasawa esa q me va a costar esa que me va a costar un montón pero así la serie monsters es un thriller con todas las letras vos puedes decir hay otras series que tratan de ser un poquito también tan thriller como éstas tan psicológicas tan inteligentes por armando inteligente de inteligencia sino inteligente que me hace pensar porque este personaje tiene este forma esta forma de ser esta forma de actuar porque el villano es tan villano porque todos podrían ser malos en realidad monster es ese tipo de serie ese tipo de serie que te hace leerlo una y otra vez sin que sepas cómo va a continuar el siguiente tomo pero te estoy tirando mucho humo te estoy diciendo apa capaz la serie es más de lo que pensabas el tema es que monster a ver cuántos tomos tendría que tener monster porque vino en un formato de 6 eso es cierto para tratar tratar pero en que sacó la publicidad de second life que me aparece cuando veo los tomos bueno iban a ser suficientes no me sale cuántos tienen que ser maldición lo único que me sale es que llegaron a publicarse acá solamente 12 tomos 12 tomitos gracias wacom pero nada más es decir muchas veces podemos encontrar algunos estos tomos en saldos o alguien que quiere vender la colección completa o capaz alguna editorial fantasma capaz alguna imprenta fantasma te la quiera completar te la quiera completar pero no va a ser una edición argentina total va a ser una edición bueno hecha por el humo hecha por el aire hecha por el corazón pero igual no se preocupen que monster puede traerse según están diciendo todo el tiempo según desde hace el desde el año pasado que se está trabajando para que sea cierto y brea te lo puede traer y dicen que podría ser una edición magistral así que no hay que perder las esperanzas solamente hay que esperar y tener tiempo para que regrese monster y sea completada como se merece a papá papá junto con monster otra serie que había sido cancelada también por la vieja larp había sido y no ya ya pero si no ya ya regresa y no ya ya lo trae libre así que ni se preocupen y no ya ya también vuelve con todo ahora pasemos por otra serie que había sido cancelada pero no se preocupen esta vez no es ni por ybrea no es por la arte es por nuestro viejo dios argentina o dios manga o dios como como lo quieras llamar dios había traído diferentes tipos de mangas que no eran los convencionales del mercado pero entre todos los títulos que había elegido en su época había elegido una muy potente un clásico que todo el mundo lo habrá visto en televisión cuando era muy chico en alguna repetición estamos hablando nada más y nada menos que de el astro hoy astro hoy de osamu tezuka que fue publicado entre 1952 hasta el 1968 es una de las primeras series futuristas donde vemos a un androide pero con el corazón de un chiquito con el cócoro y la mente de un pibe que iba a revolucionar la historia iba a revolucionar la historia porque es una serie kodomo en un principio pero al meterle cosas de ciencia ficción a meterles cosas de super heroica porque se va a volver un superhéroe va a empezar a hablar de cosas más importantes de la sociedad pero todo esto en un trasfondo en un trasfondo épico entonces no deja de ser una serie shonen no deja de ser una serie para chicos pero con cosas muy interesantes sobre el futuro sobre la tecnología y más importante aún el estilo de dibujo de osamu tezuka en su época combinaba el tipo el estilo dibujo de las caricaturas de disney de disney de que te puedo hacer del occidente lo traía al o sea lo traía a su forma al mercado japonés entonces astro boy cuando vos lo veías lo podías ver tanto en occidente como en japón y distinguías ese estilo de dibujo entonces eso abrió puentes y puentes inimaginables a lo que hoy en día sería un mercado enorme que no es un mercado cíproco claro que no pero es un mercado que hace que acá en occidente podamos ver podemos conocer series de anime de una forma más más abierta más general al público pero bueno entonces astro boy tiene una connotación importante como para decir esto es un señor clásico y astro boy iba a ser publicado en 23 tomitos acá en argentina pero me parece que quedó solamente colgada en el tomo 4 en el tomo 5 o algunos dicen que el 5 nunca llegó a publicarse o que sólo quedó en la imprenta no se sabe por qué fue cortada definitivamente junto con varias series de deox manga pero ahora están volviendo ahora están trayendo nuevas series y ahora están trayendo series más cortitas cosa de no colgarla así que eso nos hace pensar que aprendieron y no nos van a cagar nuevamente pero bueno pasemos a la última serie a ver gravitation si gravitation que también fue una serie de deox manga o me parece que era acá lo sin llamar gpop o sale bien cambiado de nombre me parece a la editorial pero bueno era una serie de 12 tomos nada más una serie de 12 tomos de maki murakami que había sido un éxito entre el vl en su época porque la serie había sido sacada en 1995 imagínate o sea era una de las más pioneras por así decirlo del sonen hay pero no era la más vieja de todas las más longevas no era una de las más populares de los 90 entonces la serie la serie te digo tuvo tal éxito que en japón se sacó una reedición una versión remix que lo compilaba todo en solamente 13 tomitos o sea pero mucho más potente con muchas más escenas sexuales explícitas pero eso no era todo el propio autor luego te sacaría 42 sin sin más mucho más potentes que eran mega gran mega me expanda mega mes comagador omega mix capibara capibara que el hombre le vas a poner que hijo de puta pero en fines de hacer entonces era una serie muy velesca que se ganó por ahí decirlo al público de l del país que no tenía mucho material de ese estilo acá publicado o por ahí habían publicado muy poco pero series muy tontas muy nada es muy 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 que te puedo decir sin sabor por así decirlo pero bueno la serie fue cancelada también en el cuarto o quinto tomo y ese cuando nosotros nos decimos se puede implicar series largas en editoriales no tan populares nota con no una gran que no tengan una gran distribución en el país no lo sabemos pero gravitation literalmente no se trae literalmente no se ve recupera no se vuelve a publicar y las fanáticas tuvieron que buscar una edición de otro país pero bueno esto ha sido todo esto ha sido la mención del día de los siete mangas y aunque nombramos y no ya ya que ya sabemos que vuelve los siete mangas que fueron cancelados en el país cortados por algún problema de la editorial por alguna por un problema de la licencia o porque no vendieron nada bien somos el recesino y nos vamos derechito al vicio sabemos que tú like sabemos que tu comentario sabemos que tu tiempo vale ahora así que te lo super agradecemos te agradecemos por acompañarnos en este podcast va este no es un podcast realmente es un es ni siquiera es un top pero bueno por acompañarnos siempre por dejarnos tus likes en instagram facebook como rando deadpool comics y también nuestro canal de youtube si quieres suscribirte para ver un par de vídeos más que estamos subiendo de los viejos vídeos que nos borraron del canal vamos a estar todas las semanas resumiendo estos vídeos cortitos formato de instagram bastante corto para que lo puedas ver desde tu celular desde tu baño desde no sé desde la punta de un edificio sin que nadie diga acá no hay señal no se puede ver un vídeo y si bueno si quieres patrocinarnos si quieres que hagamos una reseña específica de cierto material enviarnos el material o patrocinarnos no hay ningún problema siempre te tendremos en cuenta ahora si nos vamos derechito al vicio y muchas gracias por seguirnos vamos siempre con más reseñas y bueno no hay un eslogan para terminar más que derechito al vicio más que bueno toma café en el saquito